Sabiendo que te somos una niña grande Papas y mamas de los dedos Cállate un poco de libertad de los dedos Se lo ve la tía, se lo ve la vecina Se lo se va a volver, se lo ve la tía ¡Vamos! ¡Poní que tengo la mano para arriba! ¡Vamos! ¡Poní que tengo la mano para arriba! ¡Poní que tengo la mano para arriba! ¡Suscríbete al canal!